Pese a la incertidumbre de las últimas horas, sí hubo finalmente consenso en la COP28 de Dubái, aunque el texto del llamado balance global no es tan ambicioso como se esperaba. Se borró la opción de eliminar los combustibles fósiles y se sustituyó por un llamado a que los países hagan una transición para alejarse del uso del petróleo, el gas y el carbón. Y aunque es la primera vez en 30 años de negociaciones climáticas que se mencionan estos combustibles en un texto final, muchos países y organizaciones ambientalistas sienten que no es suficiente. Samoa, en representación de las naciones insulares, que son las más vulnerables al cambio climático, afirmaron que la cumbre les ha fallado y señalaron con malestar y sorpresa que el texto se aprobara sin su presencia en la sala. Las Islas Marshall, por su parte, compararon el resultado de la COP28 a tener que navegar en el mar con un barco lleno de agujeros. El texto también hace un llamado a triplicar las energías renovables y a duplicar la eficiencia energética, una tarea que requiere de mucha financiación, un elemento que los países en desarrollo afirman no está lo suficientemente definido en el texto. Para la ONU, este es el comienzo del fin de los combustibles fósiles, un camino que continuará en la COP29 en Azerbaiyán el año que viene, de nuevo en un país anfitrión productor de petróleo, como lo es Emiratos Árabes Unidos, y con señalamientos de violaciones a los derechos humanos.